¿Y qué distingue Monte Albán de las otras zonas arqueológicas del país? Pues más que nada la arquitectura, la historia que tiene, la ubicación que podemos ver está... Es privilegiada. Sí, así es, y la vista que podemos observar nosotros, que podemos observar toda la ciudad de diferentes puntos. ¿Y de aquí se domina todo? Todo. Así es, pues los invitamos a todos para que visiten este sitio arqueológico Monte Albán, que está muy cerca de la ciudad, a unos 10 minutos, entonces los invitamos para que conozcan la historia del sitio arqueológico. Y disfruten de estos maravillosos paisajes privilegiados y espectaculares.